Hola, ¿cómo están? Gracias por venir. Es un gran, enorme honor estar acá con Adriana de los Santos, una auténtica leyenda de la música contemporánea actual, contemporánea, contemporánea. Yo pensaba que uno podría pensar que la música contemporánea en Argentina es una red y es un entramado donde todos los puntos en algún momento se conectan con Adriana de los Santos. Como intérprete, como gestora, como productora y como compositora de la hora, te moves un grado y tocas a Adriana, o Adriana tocó. Adriana nació en Paraná, se graduó en el Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral, estudió piano con Amalia Creus, Gerardo Gandini y Lucía Maranca y tiene un doctorado en piano por McGill, un doctorado que jamás chapea, luego hablaremos de esto porque es una suerte de tabú. Ella toca música contemporánea desde 1977 y en todo su itinerario deja una marca particular. Ella hizo el Paracultural Musical con Gustavo y Experimenta con Corenblit, estrenó Cage, hizo Vejaciones de Eric Satie en el trazo General San Martín, ahí tocaron Mono Fontana, Leo Maslía, ella misma. Entre 1997 y 2000 interpretó los conciertos de apertura de la serie Experimenta, compuso y estrenó Circus de Cage con La Desconocida en colaboración con el poeta Jorge Peretnik en el 98, conformó un trío de música interactiva con el artista visual Gregorio Kowalski y Andrea Pensada y en el 2000 conformó el trío El Otro Tango y en 2006 el dúo Santos Cipse, con el que interpreta música contemporánea del propio Cipse y en colaboración con él y luego vamos a explorar la relación de esta gran artista también con el tango. Bueno, Adriana de los Santos es un poco historia oral, es muy difícil como seguir este entramado, configurarlo, estudiarlo, es como un poco infinita, es medio un quetzal y el otro día de hecho me comentaba que estaba por postear en Facebook que va a cumplir 155 años. ¿Cuándo vas a cumplir 155? En un mes. Ah, sos de Scorpio, me has contado. Sí. Sí. Bueno, sos una sobreviviente. Adriana, quiero que nos cuentes un poco de tu formación. Bueno, yo digo que tengo 150 años porque muchas veces me encuentro con gente que no tiene ni idea de lo que hemos vivido en la Argentina, en el mundo, pero no por desconocimiento sino por falta de interés, digamos, ¿no? Entonces, ahí donde me encuentro con la falta de interés y me encuentro solo con contame el cuento y nada más y ahí termina todo y lo se personaliza, digamos, me parece que no es así. Para mí, yo siempre en la música y en general en casi todas las cosas que hice desde mi militancia política gremial en la música y en la política en términos generales, también lo tomé del mismo modo en la música. La música para mí fue una militancia y fue una doble vida porque mientras hacía todo lo que se supone que tiene que hacer un pianista clásico y un poco más también, por otro lado, hacía músicas yo sola, que no podía estudiar. Es cierto que le debo la entrada a un profesor que teníamos en Santa Fe, en la primera universidad que hice, en la Universidad Litoral, que era profesor de armonía, que se llama Jorge Molina, a quien adoro y le debo lo que soy, ¿no? Si bien después seguí sola. Un sábado a la noche, yo vivía con una compañera de cuarto que estudiaba Derecho, que era mendocina, ella había salido y yo puse Radio Nacional de Santa Fe y me encontré con una hora rarísima y que me emocioné y me puse a bailar y tal, yo tenía 17 años. Y cuando llego a la cátedra de Molina le digo, uy, yo el sábado escuché una hora increíble, yo no entiendo por qué estamos haciendo esto que estamos haciendo acá, porque no sé cómo se llama porque la agarré en pesada, era un programa de música clásica de los sábados a la noche, que seguramente la única que escuchaba era yo, y el tipo me dijo, la consagración de la primavera de Stravinsky, ¿escuchaste? Y yo dije, bup, ¿no? Porque, digo, yo era una chica de provincia, venía de un conservatorio de la señora de la vuelta de la calle de mi casa y no tenía una formación que pretendía adquirir en esa universidad, que no la adquirí. Entonces él me invitó a todos los sábados a la mañana levantarme a las 8 de la mañana, que era el único día que no cursaba en la facultad, e ir a su casa porque él tenía material y obras para mostrarme. Esa ceremonia, porque era una ceremonia maravillosa, fue para mí el descubrimiento de un mundo absolutamente increíble, que nunca me hubiera imaginado que existía en la música. Y de ahí pasé a, bueno, vinieron tiempos saciagos en la Argentina, yo soy de la generación entre, digamos, con el primer gobierno elegido por el pueblo en el 73, con los montoneros en la universidad, y eran épocas terribles y al mismo tiempo fantásticas, teníamos co-gobierno, o sea... ¿Vos militabas en el Partido Comunista Revolucionario en esa época? No, en el Partido Comunista. ¿Partido Comunista? Sí, en la Juventud Comunista, entré a los 13 años, que era la edad a la que se podía entrar. En el medio, bueno, mi madre va presa, presa política, estuvo un año presa, mis hermanos caen, también presos, les dictan perpetua, era un escándalo, íbamos a Rosario, a la cárcel de contraventores, veníamos, todo eso, mientras yo hacía el secundario y estudiaba el piano y todo esto, ¿no? Finalmente salieron todos. Yo seguía mi militancia, toda esa militancia fue la más absoluta clandestinidad desde mis 13 años, porque, bueno, estaba en Ganía, después vino el Lemos, después la Nuce. Entonces, esa primavera del año 73, la entrada a la universidad, a ver, nada, a ver todo lo que estaba pasando, era una cosa increíble, los presos políticos que salían, los íbamos a buscar y todo eso, claro, era un despelote fenomenal. Bueno, ahí es cuando yo me mudé a Santa Fe y... Ahí vivías en una casa que te daba el Partido Comunista, ahí es donde vos estudiabas. No, ellos me dieron un contacto porque había una compañera de la FED, como le decíamos nosotros, de Juventud Comunista, que se quedaba sin compañera y necesitaba otra, y como mis padres no querían que yo me mudara, porque decían que iba a ser cualquier delirio, lo cual era cierto, pero no del delirio que ellos pensaban, ¿no? Bueno, entonces yo me peleo, digo que sí, que me voy a ir igual, arreglo con el Partido Comunista de Santa Fe, ellos me entregan esta casa y me buscan un laburo, o sea que pasé de ser la hija de un señor millonario a trabajar en una fábrica de profilácticos. Los primeros profilácticos que existieron en la Argentina los hacía yo con una máquina, como Carlitos Chaplin en tiempos modernos y cambiaba el brazo por el piano. Entraba a las 5 de la mañana a trabajar y me iba, Ciral se llamaba, porque en esa época todavía existía caucho. No sé si saben lo que es el caucho. Y bueno, después llegaba corriendo al comedor universitario porque nos daban de comer gratis, que es otra argentina, ¿no? O sea, llegaba ahí, comía, mientras los montos subieron las mesas con las ametralladoras y no sé qué, y todo era un despelote. Y yo decía, déjenme comer, muchachos, después hablamos. Bueno. Todo eso fue mi etapa universitaria aquí, hasta que se viene el golpe de Estado. Antes estuvieron las 3A, la Alianza Anticomunista Argentina, dirigida por López Rega, y donde también fui amenazada, como mucha gente, en todo el país. Pero hubo un acontecimiento que fue el que, bueno, marcó el hecho de que tuvieras que empezar a esconderte. Sí, creo que fue esa amenaza, concretamente. Cuando estabas viviendo en la casa y mataron a esas chicas. Bueno, en esa época, por eso, que vivíamos en esta casa, que era en un corredor, en plena zona universitaria, en la casa de al lado vivían 4 chicas, que ya eran amigas nuestras, de las cuales 3 no tenían nada que ver con la política, ni con nada. Y una era, tampoco era militante, sino que cometió el error de meterse de novio con un militante del PCR, que era una división que venía del PC maoísta. El chico había caído preso, apareció suicidado, ahorcado, y esa misma noche, nosotros sentimos golpes y pasos arriba de los techos, y pensamos que nos venían a buscar a nosotras, y el delirio, ¿no?, de esto de vistámosnos sin prender las luces para que no nos agarren desnudas, o en camisón, qué sé yo, en un bache. Y nosotros nos quedábamos en la oscuridad, y de golpe empezó el tiroteo, una cosa espantosa. Y nosotros no pensábamos nada, ¿no? Pensábamos eso, que en un momento nos iban a voltear la puerta y nos iban a llevar. O nos iban a matar. Y de golpe duró la vida todo eso, y de golpe se calmó todo, y vino el dueño de esas casas que nos alquilaba, y salimos al pasillo y nos encontrábamos con manos, con brazos, de estas cuatro amigas, ¿no? Bueno, fue hasta el día de hoy, ¿no? Es una cosa que me quiebra, porque ver eso fue algo... Fue ver hacia adelante lo que se nos venía encima, ¿no? Lo que se le venía encima al pueblo argentino y a los trabajadores, sobre todo, porque... Y a los estudiantes universitarios, que eran muy combativos, éramos... No importaban tanto los sectores, ya prácticamente la guerrilla estaba siendo acabada, ¿no? Y yo entendí que había algo que iba a pasar, que después lo supe, digamos, ¿no? En teoría. Bueno, no los quiero aburrir con esto, pero que creo que todo el mundo conoce. Y en ese sentido soy una sobreviviente. No sé por qué. Hasta el día de hoy. Sí sé que me tuve que ir en un momento, porque yo me quedé, estuve escondiéndome, me llevaban de un lado para el otro. Logré terminar la facultad en medio de la dictadura. Y en un momento es el PC el que te deja en banda también. Ah, en un momento el PC me echa antes del golpe, sí. No, no. La noche del golpe, porque yo no coincidí con la posición que llegaron ahí. Y... Bueno. Recordemos que el PC avaló el golpe. Estaban las 3B, ¿no? Videla Vaquera. Videla Vaquero y Viola. Viola. Una frase que me quedó así. Bueno, nosotros habíamos estado toda esa noche, éramos dirigentes universitarios, habíamos estado toda la noche encerrados en una casa esperando que llegara ese informe para ver qué era lo que... a dónde íbamos a salir a luchar. Y resulta que nos mandaron a nuestras casas diciendo que... que bueno, que había que ver, que estaban las 3B, que eran democráticas. Las 3B democráticas se llamaban. Yo, bueno, nada, me paré y me fui. Y todos pensaron que me iba a mi casa, pero bueno, finalmente me echaron. Porque tuve una discusión brutal y con dirigentes mayores, así. Y nada. Y a partir de eso empezaron los viajes así, las movidas de lugares. Igual iba a la facultad y yo ya había terminado la cursada, entonces tenía que ir rindiendo. Después me caso con uno de mis maestros. ¿Con María Novetkin? Bueno, no era necesario. Y después me... No, claro, esta chica es tremenda, porque además... Dice cosas como que yo no digo nunca, jamás en mi vida. Bueno, me costó muchos años sacarme el estigma ese. Claro, porque todo el mundo dice a la mujer de manera... No, ya no. Bueno, pero bueno. Lo he encontrado. Pero bueno, qué barbaridad. Bueno, me voy con este señor a vivir acá a Buenos Aires, que fue como un exilio interno, digamos, ¿no? hasta que en un momento, seis meses después, en ese tiempo estudio con Gerardo Gandini. Era como una especie de Universidad de las Catacumbas musical, ¿no? Con Gandini y que también ibas a hacer como algunas presentaciones al Palacio de los Patos con Violeta de Gainza. Vos contabas... No, yo solamente era la compañera de María Novetkin, pero era muy... No sé, para mí era otro mundo a Buenos Aires, ¿no? O sea, no entendía por qué la gente grande vivía con sus papás, no entendía por qué la gente era tan burguesa y le interesaba tanto a un tipo como Mariano Etkin y verdaderamente tenían una formación muy magra. Esta gente con la que yo me relacionaba, guarda, porque ese fue mi vínculo, yo no tenía compañeros, yo venía del interior, no tenía ni amigos ni compañeros de nada. O sea, era mi marido, los amigos del que en ese momento fue mi marido. Contabas que te sorprendías que la gente no tocara bien el piano, tipo, ¿cómo no aprendieron? Sí, era muy raro todo, porque tenían un sistema de enseñanza también muy extraño, así como muy de juguemos a tocar, ¿viste? No sé, era muy raro. Digo, no lo quiero caracterizar como ni bueno ni malo, digo que era como funcionaba. para mí, visto desde ese momento, ¿no? Que salía de la universidad, que... Bueno, una de esas noches me llamaban por teléfono y me dicen unas cosas muy raras acerca de uno de mis hermanos que vivía en Rosario, que ya había sido torturado en dictaduras anteriores y yo intuyo que mi hermano puede estar preso o lo habían raptado. Bueno, y ahí decidimos irnos, no voy a contar los pormenores para no aburrir, nos vamos a Canadá porque Edkin había estado en Canadá y tenía posibilidades de volver con un plan de profesores extranjeros que había y yo me inscribo en McGill y ahí hago una revalida del título que tenía acá y entro a hacer un máster y después hago la palabra innombrable, el doctorado. Doctorado. Bueno, mientras tanto imagínense ustedes que el Canadá estaba repleto de latinoamericanos que venían de todas las dictaduras con unas historias absolutamente brutales que en mi vida parecía un nicho de rosas, ¿no? Nicho, dije, que uff. Entonces, en ese sentido, muchos años después le comentaba a un amigo una noche, le dije, ¿vos no sentís que nosotros tenemos como 100 años, 200, una cosa así? Porque hablamos de cosas que, ¿por qué estamos vivos? ¿no? ¿Por qué estamos acá cenando en este restaurante? No sé, es como un delirio. A veces cuando uno mira hacia atrás siente que pasaron, yo reconozco que soy un poco intensa como persona y que hay veces que lo que hice la semana pasada me parece que lo hice el año pasado, que pasan muchas cosas en el día. Y también soy una sobreviviente de la academia, efectivamente, soy una sobreviviente, por eso hablo de las vidas paralelas, porque todo eso que yo había empezado en Santa Fe lo seguí sola después. Entré en el siglo XX de lleno, entré, digamos, con los clásicos del siglo XX que en ese momento no eran tan clásicos, ¿no? Porque eran tipos que vivían, Berio, Stockhausen, los europeos. y me encuentro, yo ya, bueno, nada, había estudiado Cage por mi cuenta, John Cage, que me parecía alucinante, descubro a él Brown, descubro una partitura de él impresionante que se llamaba Folio, se llama Folio, un músico mucho más que marginal, para la historia inclusive contemporánea y muy poco tocado en la Argentina, casi nada, pero yo había tocado a los 17 años en Santa Fe en un programa especial, no sé qué, que hacíamos con Molina una obra de Morton Feldman, que es un opositor norteamericano también del nicho Cage, aunque sea completamente diferente su obra y en la facultad en Canadá yo iba a un baño que me tocaba porque mi estudio estaba ahí en ese piso y siempre me cruzaba con la misma chica y que por supuesto yo, como antroreana acostumbraba que si veo dos veces a una persona la saludo, le digo, hola, ¿qué tal? Yo hasta el día de hoy subo a un colectivo y le digo, ¿qué tal? Y aunque no me contesten, yo, no sé, me parece que es así. Y la beba nunca me saludaba hasta que un día la encuentro llorando y entonces le digo, ¿pero qué te pasa? ¿Está todo bien? Estaba todo mal, ¿no? Pero bueno. Y entonces me dice, no, 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 no pasa nada. Sí, no, ahora me quedo, decime lo que te pasa. Bueno, para ser breve, ella me cuenta que viene su cumpleaños y que ella vivía en Winnipeg, que era de ahí, que es como decir, no sé, territorio esquimal y que estaba estudiando acá en McGill y estaba sola y que su único hermano no venía porque no podía llegar y porque había tormentas de nieve, no sé qué, porque les voy a decir que el Canadá es un horror, con perdón del Canadá. Y después, este, que su novio tampoco, yo digo, porque tu novio también es de Winnipeg y me dice, no, no, es de Buffalo, pero no puede venir porque es de Estados Unidos. Yo digo, ay, en Buffalo hay un tipo alucinante, vos tenés que ir a estudiar ahí. Y me dice, ¿quién? Le digo, un tipo, un compositor, no importa, porque ella estudiaba composición, no era de mi departamento de intérpretes. Y entonces, yo digo, vos no te preocupes, yo te voy a hacer una torta, yo no sabía ni cómo se llamaba la gurisa. Le digo, yo te voy a hacer una torta y vamos a festejar el sábado a full tu cumpleaños, algo. Llego a mi casa, me pongo a preparar la torta, le cuento esto a mi marido de ese entonces y él me dice, vos te crees Eva Perón, luego saludá a todo el mundo, te metés en las casas de la gente. No es así acá, esto es cultura anglosajona. ¿Qué me importa? Le digo, la piba está chocha, yo le voy a llevar la torta, la estoy haciendo, mañana me voy allá, no sé ni dónde vive, pero bueno, finalmente encuentro la casa. Ah, no, porque antes, ella, en otro encuentro posterior, mientras yo le dije que ya le había hecho la torta, también en el baño, me dice, Diego, ¿pero cómo se llama tu novio? Digo, porque cuando llegue, ¿viste? Y me dice, no, pero si no viene. Ah, le digo, es cierto, bueno, no importa, ¿cómo se llama tu novio? Decirle que estudie con ese tipo y le digo con Morton Feldman que tiene una chair y me dice, ese es mi novio, me jodés, le dije eso, pero es mi ídolo total, es como que me hubieran dicho, no sé, no sé qué, Lenin, no, bueno, perdón, no, qué increíble, entonces yo le dije, a la noche le digo a mi marido que era compositor, le digo, ¿podés creer que el novio de esta piba es Morton Feldman? Pero dejate de joder, vos te comés cualquiera, vos sos una campesina, sí, le digo, bueno, ¿por qué no le voy a creer? ¿Por qué me va a decir una cosa por otra? Es como si estoy casada con Stravinsky, es un disparate, ¿qué interés va a tener? Bueno, yo llego con la torta, él por supuesto no fue, no quiso ir porque la chica era tonta, decía, no sé qué, y me encuentro con Morton Feldman que me abre la puerta y yo casi me caigo de culo y le digo, Morton Feldman, no lo puedo, que lo abracé y entonces el tipo me dice, ay, pero qué amorosa, no sé qué, ¿de dónde venís vos? Yo le digo, de la Argentina, le digo, y además yo toco una obra tuya que se llama Extensions 3, Extensions 3, no, le dice, vos tenés esa obra, no me la darías porque yo nunca más la tuve, yo la compuse a los 16 años, bueno, yo la fui la única que encontré tirada en el piso de una biblioteca y me la estrené en Santa Fe, cuando tenía 17 años y a partir de eso surgió una gran amistad de la cual aprendí a comer porque él comía mucho, mucho y salíamos cada vez que venía y no sé qué, pero además era un ser extraordinario, de verdad, con una generosidad y con un humor muy particular y aprendí mucho y fue un gran impacto en mi vida, más de lo que ya había sido encontrarme con su música, ¿no? A partir de ahí empecé a estudiar mucho Feldman, no solo por conocerlo, sino si él no sabía eso, pero en la facultad había mucho material y entonces me dediqué durante muchos años a eso. Y mientras tanto yo seguía tocando Schumann, Chopin, Beethoven, Pipipi, Papapá, los programas que me daban en la facultad, las materias que me daban en la facultad, tocábamos mucho hasta que un día siempre hay un momento clave en mi vida que es ¿qué estoy haciendo acá? Cuando yo me hago esa pregunta yo sé que atrás viene una catástrofe. Y como está en medio de la pregunta, esperando el colectivo, para volver a mi casa de la facultad, veo un papelito que decía Fluxus. Llegó a Fluxus. Tomo la dirección, anoto, no sé qué, y decía retrospectiva de Fluxus con sus fundadores. ¡Wow! Bueno, yo no sabía muy bien lo que era Fluxus, nunca había estudiado el tema, y llego ahí y para mí eso fue un antes y un después porque lo de Felman yo ya lo conocía, conocía poco, pero conocía y me impactó mucho su personalidad, y tal, pero lo que verdaderamente marcó un antes y un después en mi vida musical y en mi concepto de la música y en qué es lo que yo quería hacer fue Fluxus. Esa manera de poner el cuerpo, esa manera de, como ellos decían, no venimos de ningún lado, no tuvo una fundación y por lo tanto no puede tener un final, digamos, ¿no? Y eso a mí me impactó mucho, ¿no? Ver cosas tan zarpadas, ¿no? para, y yo estudiaba, Schumann. Entonces, bueno, escándalo, ¿no? Adentro de mi cabeza, revolución, revolución. Igual yo durante muchos años seguí, estudiaba, seguí con mi formación de pianista clásica porque era algo que era ya desde los seis años y no, hasta el día de hoy yo me levanto, preparo el matri y me siento al piano. ¿Qué tocas cuando te levantás? Entreno, hago técnica y después hago seguramente cosas que tengo que hacer que siempre son muchas para grabar y que son siempre obras nuevas y que nunca las vi y que tengo que leer mucho y todo eso, que me lleva mucho tiempo. porque la vida paralela sigue, la vida musical paralela sigue y bueno, es eso, ahora también mi militancia sigue, también sigue mi investigación en la música y mi no ir a los conciertos nunca y también sigue por otro lado mi pianismo. me copa esto que decías no hay fundación y no hay final de Fluxus el otro día estaba leyendo en un trabajo universitario sobre experimenta sobre el ciclo que hacías con Corenblit y les cuento una cita la noción de red como concepción epistemológica para pensar la formación experimenta la organización interna experimenta ellos se plantean ellos dicen el tipo de trabajo colectivo establecido por una red puede ser pensado como una forma de evitar lo instituido entonces pensaba bueno o sea esta cosa como que viste el doctorado o sea como medio un tabú como esta relación con la institución no no la institución en términos de la universidad pero digamos como la academia digo vos tenés como una relación muy densa con el ahora como decir bueno yo toco y este es el momento en el que estoy tocando y no te interesan los registros y no escuchás discos o sea ¿pensás que es una forma de resistirte a lo instituido? no no pienso que la música no me interesa básicamente pienso como Salgan que hay una música para tocar como decía él hay un tango para tocar hay un tango para escuchar y hay un tango para bailar algo así ¿no? Cage dice algo muy interesante en la conferencia sobre nada hay un párrafo que a mí siempre que la hago en público me emociona mucho ya estoy borracha a esa altura porque se hace con cinco botellas de champagne pero igual se me espianta un leireón cuando dice tienen todos los discos en Kansas y alguien aprenderá a cantar una canción y me parece que tiene algo que ver con eso una cosa es escuchar la música en vivo y otra cosa es escuchar la música que sale por un aparato ¿el evento sonoro más puro e importante para vos cuál es de estos digamos esta variedad que vos presentás que dices hay una que es real hay una que no es real no escucho un disco decís sí porque no tiene la energía de la música la música es energía de movimiento ¿no? el sonido el aire pipipi todo lo que ya sabemos de acústica me parece que también hay una época de acopio hay una época que es cuando uno estudia hay una época de elaboración de ese acopio y hay una época donde uno empieza a sacar las cosas para afuera lentamente empecé a abandonar eso pero creo que también tiene que ver con cómo está de atomizado todo lo que es la experimentación digamos entre comillas ya no sé si llamarlo así en Buenos Aires ¿no? ¿por qué? contanos un poco por qué la ves atomizada ¿cómo es esta escena que vos ves? bueno yo vivía en Francia y vine acá de vacaciones y me llamó Claudio Koremblit para hacer un programa para formar parte de un programa que él estaba haciendo en televisión una serie de programas y este era de mi generación que se llamaba Los Buscadores del Oro que me apareció precioso el título y nada estaba Bartís con las obras que hacía en ese momento estaba Peretnik que leía con quien después me asocio para hacer la desconocida y yo hacía entre actos de René Clare la película con la música de Eric Satie voy ahí y me encuentro con un mundo increíble esta relación con Claudio después continúa a pesar de que yo me voy a Francia y cuando vuelvo al siguiente año me invita a participar a hacer un ciclo Mogileski y él que se llamaba La Otra Música creo o algo así no recuerdo creo que sí La Otra Música porque viste que existe La Otra Música el otro tango en mi vida bueno y nada a partir de de eso que era en el Margarita Girgo que empezaron a hacerse no sé una reunión muy grande de músicos en ese momento se dividió Claudio lo dividió en capítulos Corenblit y a mí ya me entraron las ganas de quedarme y después él creo que fue así me comenta la posibilidad de experimenta no tal cual se desarrolló sino como un embrión de que esto era como la antesala de lo que después podía ocurrir con artistas extranjeros y nacionales y fue así y fue así y fue el otro antes y después en mi vida entonces es muy difícil pensarlo habiendo formado parte de ese colectivo y de esa manera de pensar la música y de que Claudio venía y me hacía escuchar cosas que yo nunca había escuchado y grupos que nunca había escuchado él que tiene una memoria escandalosa para mí que sabe que aquel que vivió en Islandia tocó con el otro que vivía no sé dónde y entonces nada empieza a llegar la gente de afuera empiezan a llegar tipos como Teni por ejemplo que para mí era impensado conocerlo que era como así considerado como el compositor más importante de la era posca y llana digamos y lo tenía en mi casa y estaba ahí con su con su sombrero tejano y sus botas tejanas y pidiendo jugo a naranja y charlando y estuvimos yo le hacía de coach porque ese concierto iba a ser de obras de Teni iba a ser dividido en dos etapas dos obras para piano y la primera etapa para un grupo de percusión y entonces yo le decía pero por qué no vas al hotel porque era un poco mucho pero él decía no, no mi casa es esta la casa de experimento es esta yo me quedo acá y después se iba a dormir al hotel pero siempre estaba durante todo el día estaba ahí y charlábamos y todo eso y como él también había formado parte del primer grupo que estrenó vejaciones a ti por primera vez en el mundo había sido uno de los pianistas cosa que yo desconocía completamente y él sabía que yo había sido la segunda en estrenarlo en la Argentina en hacerlo en la Argentina como que nos unía a una complicidad que estaba ahí sobrevolando nuestras cabezas y nuestros espíritus y bueno todo eso imagínense que era como un lujo absoluto y total o sea estábamos en presencia de una situación que la Argentina no la tenía desde el DITELA y que se había olvidado completamente y empezamos yo por lo menos empecé a conocer gente de pibes muy jóvenes que estaban haciendo eso no sé en la cocina de su casa porque nunca los había escuchado ni los había visto y empezaron a aparecer así un montón de gente que Claudio sí conocía por eso tiene una capacidad extraordinaria de juntar gente y eso fue lo maravilloso ese colectivo fue lo maravilloso eso es lo que generó que toda esa gente saliera que hoy por más que esté atomizado haya música experimental en cualquier boliche de la ciudad de Buenos Aires todas las noches porque yo veo en el Facebook que es una cosa increíble aunque vaya una persona o dos pero digo existen esos músicos lo están haciendo y una cosa que yo siempre a mí me puso muy triste el cierre de Experimenta porque fue algo que peleamos mucho sobre todo Claudio la peleó mucho yo al lado tratando de sostener eso y una de las cartas que escribí en un momento que parecía en el segundo año que todo se cortaba el subsidio y la posibilidad de hacerlo una de las cosas que yo escribí y en esa carta al gobierno de la ciudad de Buenos Aires fue así como los científicos necesitan un presupuesto el CONICET laboratorios y todo eso los músicos experimentales necesitamos un lugar un teatro un sonido de excelencia un lugar donde experimentar con la música si bien el concepto de experimentación semánticamente para la ciencia y para la música o para el arte en general es opuesto pero ustedes me entienden lo que quería decir es nosotros necesitamos tener eso necesitaríamos inclusive tener un lugar donde se desarrolle la música experimental como fue el Ditella donde la gente no tenía que preocuparse de las boletas de luz y todo eso porque estaban becados y venían profesores del mundo entero y quedó toda una generación de músicos que fue muy raro fue como pasó en el proceso toda esa generación que se quedó en la Argentina se quedó en el más absoluto silencio y sus hijos después no supieron nada hasta no sé cuándo un poco en el Ditella pasó eso hubo mucha gente que bueno era latinoamericana y se volvió a sus países pero un poco que renegaban también de o sea de todo lo que experimentaban hacían lo más importante era que habían estudiado con Ligginono que había venido de Italia o con Gordon Mumma que les había enseñado música electroacústica los capos en ese momento pero no se cortó también se cortó el Ditella lo cierra una dictadura que es la dictadura de de Honganía pero en todos esos en todos esos años hasta que en el 97 aparece experimenta la idea de hacer experimenta y hacerla y que viniera toda esta gente a tocar a mezclarse con nosotros a tocar con nosotros con los argentinos fue algo de lujo absolutamente de lujo aunque los sueldos no fueran de lujo aunque hubiera que pelear cada artista que venía con sus con sus embajadas y todo eso me parece que la Argentina se merece un lugar así para todos para toda la Argentina no solo para los corteños y no lo tenemos y no lo tenemos y a mí me gustaría antes de dejar de ser una sobreviviente volver a participar en un ciclo de experimenta o como le quieran llamar pero con ese objetivo que es abrir la cabeza de la gente no solo del público sino de los músicos entonces mi idea no es en contra de la academia mi idea es a favor de esto me parece que la academia no está mal para quien la quiera hacer no la música no tiene sus museos y como la pintura pero si tiene el Colón tiene la escala de Milán creo que ya la cerraron también pero bueno tiene sus lugares donde se reproduce la historia de la música en cambio la música que se hace ahora no es muy difícil digamos uno tiene que estar buscándola todo el tiempo un poco como pasa con la poesía la poesía no es algo que está en los anaqueles hay que buscarla y siempre está yo le levantas una baldusa y sale un poeta en Buenos Aires seguro como son músicos experimental pero cuando vas a la librería siempre está en el último de los cosas ¿dónde está la poesía de no sé qué? bueno y algo de eso hay ¿no? es decir o sea vos sentís como de alguna manera la música experimental es a la literatura lo que la poesía tiene ese lugar poético poético inalcanzable no no yo creo que las políticas gubernamentales lo hacen inalcanzable las políticas culturales ¿no? de los gobiernos lo hacen inalcanzable no debería ser así como no lo es en muchas partes del mundo aunque es cierto que en muchas partes del mundo los subsidios se están retrotrayendo todavía hay festivales vivos que aunque ya no pueden pagar pasajes están esos artistas de hecho experimenta fuimos a Nueva Zelanda y fuimos a Australia a los festivales y es impresionante la cantidad de gente ¿no? es que viene de todo el mundo y que se conocen y se reconocen y después hacíamos giras y nos volvíamos a encontrar en otra ciudad de Australia los europeos por un lado los latinos por el otro sí es algo que falta es algo que falta que es aunar y además también estudiar un poquito ¿no? porque no nacimos de un repollo yo siento que muchas veces hoy en día los pies muy jóvenes suponen que esto que están haciendo es como muy original y tal y único y particular y me parece que es es un andar ¿no? es un andar que viene el otro día decías estoy harta de la improvisación vacía como vos le das mucha importancia como a cómo cómo llega uno al momento del piano al momento de tocar sí bueno pero eso es un tema personal no es que yo esté harta de que la gente improvise ni mucho menos es mi búsqueda digamos ¿no? o sea digo para poder improvisar hay que tener una formación detrás que digamos que es la la que vuelve ese hecho sonoro único y por lo menos tenés que detenerte analizar lo que es la forma porque finalmente es composición en tiempo real digamos ¿no? no es yo hago lo que quiero con lo que quiero o sí pero digo no estoy en ninguna de en contra de ninguna de esas posibilidades lo que a mí particularmente me interesa es hoy por hoy es la estructura del sonido o sea yo hice acá la presentación de mi primer y último disco porque tengo discos que grabo para otros pero mío mío ninguno lo hice aquí en esta sala el gran cero y yo creo que pasaron dos tres años o cuatro no sé y lo volví a escuchar para elegir algo para aquí y me costó mucho porque yo ya no hago eso sentí que tenía cierta empatía con algunas cosas pero ya estoy en otra cosa ¿querés mostrarnos algo que que estás haciendo ahora con lo que te sentís a mí me gustaría mostrarles mi vuelta a la Argentina y mi relación con alguien que también fue muy importante que se llama Gustavo Ripsic que falleció muy joven que venía del rock y que fue mi compañero de la música y de la vida musical durante muchísimos años hasta casi hasta que falleció compositor un gran compositor totalmente yo creo que era la única que tocaba sus obras y una o dos personas más alguna vez pero yo las enseño y él compuso una obra para para mí y yo la estrené en el 90 yo regresé a la Argentina en el año 80 no sé qué de cuando volvió la democracia pero tuve un periodo de ida y vuelta en medio de lo cual hago un montón de cosas aquí y en el Canadá y y hacemos el paramusical para para cultural para musical que nos auspicia aunque no se pueda creer la Secretaría Nacional de Cultura y Colón les prestaba cosas y el Teatro Colón nos daba toda la producción digamos los decorados y entonces hacíamos mucho teatro musical y hacíamos la verdad que era también como un sueño Gustavo era una persona increíblemente creativa increíblemente genial con ningún tipo de prejuicios con con nada a él todo le parecía que no, sí lo hacemos chau y no nunca había un no o sea si a él le interesaba la idea lo hacemos este es el video que trajiste sí se llamó bueno ahí Manuel hizo es del año 90 ¡Gracias! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? Y en cambio, no sé qué me pasó, me agarró en un momento Insinger, Esteban Insinger, compositor y pianista, era una época donde habíamos formado músicos organizados, que es una organización, valga la redundancia, para defender los derechos de los músicos, y Insinger estaba ahí, y entonces me dijo, después de una asamblea, me dijo, tenemos que grabar un disco. Yo dije, bueno, pensé que eran de horas de él o algo así. Después vino a casa, me explicó la idea que tenía, y me dijo, no, 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 improvisaciones, pero vos siempre en el piano con otra persona, como Adriana y sus amigos. Y yo dije, Adriana y sus amigos, que va a dispararte. A veces es de jardín de infantes, ¿no? Vamos todos a... Y bueno, así nació Ground Zero. Yo me resistía, me hacía la tonta, no sé qué, hasta que en otra asamblea me paró el dueño del socio de Insinger en ese momento para ese disco, Sam Nacht, que también es un improvisador, y tiene un estudio donde te dejan tocar adentro del piano y todas esas cosas que no existen. Y me dijo, bueno, ¿cuándo empezamos? Y yo dije, pero ¿qué pasa? ¿Me estoy por morir? ¿Por qué quieren grabar un disco? No entiendo tanto interés, porque es una persecución. Sí, 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 empecemos, empecemos. Bueno, faltó, faltó que yo me fuera de gira con una... con Andrea, que ahora vamos a escuchar algo. Andrea pensado en unos Estados Unidos y ya vive allí, que es una gran improvisadora. Y con quien yo ya había tenido un trío de música visual aquí, en la Argentina, en la época de Experimenta, justamente. Y cuando volví, el primer track que se grabó fue una improvisación con Andrea, que ahora la podemos pasar. Sí, Manuel, es tan amable. De la mitad en adelante, ¿ah? Sí, Manuel, es tan amable. Sí, Manuel, es tan amable. Sí, Manuel, es tan amable. No hay más poder a vivir siempre, pero además serán por mi país. ¡Gracias! 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 Bueno, esa es la parte de un track de improvisación con Andrea Pensado en Electrónica con su nuevo idioma creado por ella misma, que es muy alocante. Ahora trabaja con una muñeca ventrílocua que se llama Andreita, que es como ella, y es todo lo que ella no puede decir, lo dice Andreita, grita, llora, todo eso. Y antes que eso, antes que lo del ground zero, está una cosa que en su momento fue importante, que es el dúo con Federico Cipse, mejor dicho con Cipse, perdón, Cipse de Los Santos, que ya son el año 2000, o sea, volvemos para atrás, que fue un periodo bastante, bueno, además de combativo, como todos saben, era un país que reventaba, y nosotros componíamos de 3 de la mañana, que era la hora que Cipse terminaba de trabajar, y las 5 de la mañana, a puertas cerradas, nos encerrábamos y hacíamos estas cosas. ¡Gracias! 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 El dúo tenía ese tenor, instrumentos inventados, no había piano, por suerte. Yo tuve dos amigos que me hicieron un gran favor en la vida. Una fue Andrea, pensado, que un día le dije, no voy a estudiar más el piano, no voy a tocar más el piano. Llegué a un ensayo a su casa y ella me dijo, ¿por qué? Le dije, estoy harta de la diatonía de dos sostenidos, dos sostenidos, dos sostenidos. Y entonces ella me dijo, yo voy a fabricar un instrumento para que vos no te hagas tocar el piano. ¡Buenísimo! Y ahí largamos el trío de música visual. Y el otro fue Cipse, que durante años me alivió fabricando instrumentos y haciendo otras cosas, hasta que después me volví a enamorar del piano y volví con el piano adentro. Zafé la diatonía, digamos, del teclado y me metí a transformarlo en una especie, como yo siempre digo, de cámara espacial, ¿no? Donde trabajo con, donde lo intervengo, donde trabajo, produzco sonidos desde adentro, va. Con consoladores, con motores, con lo que fuera. Y al mismo tiempo va surgiendo el otro tango, Eot, que en ese momento era Elisio Tapia, compositor. José María D'Angelo, que en ese momento tocaba flauta y también era compositor. Y yo, que era la empleada de la pianista, la empleada de la vivienda. Y hicimos un disco, hicimos muchísimos recitales, nos puteamos muchísimo, pero la pasábamos bárbaro. Hasta que eso terminó y este año lo hemos retomado para volver al presente. Eot va a hacer una nueva presentación y vamos a hacer un disco. Y Eot va a estar dentro de un proyecto que se llama Mundos Paralelos, que posiblemente sea en Biblioteca Nacional. Bueno, esa es la idea. No sé si hay alguna pregunta. No, si quieren escuchar el último tema de Eot, no hay ningún problema. No, si quieren escuchar el último tema de Eot, no hay ningún problema. Están quedando escuchando el último tema de Eot, que es tan lento, eres tan lento. No estás inmidd niños rápida. No hay Glory Longh vámonos. No hay ningún espacio, nada por supuesto. No hay ningún espacio. No hay algún día. No hay posible pie ног saber. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No es fácil improvisar. Hasta ese momento no sabés qué es lo que vas a hacer, ni qué es lo que querés hacer, ni qué es lo que va a salir de eso. Y la consigna era las improvisaciones no se tocan. O sea, si graban siete minutos, lo que ustedes quieran, puede grabar toda la noche, pero cada improvisación hay que elegir una y no se toca. No es que elegís la parte, no es que elegís la parte, lo cual era un desafío bastante importante. Hoy cuando lo escucho, una de las cosas que me desinteresa, es esta cosa, es esta cosa melódica, este problema que tienen los músicos en general, que es, como decía Kagel, la musicalidad. Esto del ser musical, esto del ser musical, de que suene bien, de que es lo que va a pensar la gente y entonces yo hago esto, porque esto, mirá que lindo suena. No, me interesa, me aburre, es eso. He sido acusada. Sabía que Miguel en este momento está gozando, está feliz, porque Miguel comparte la idea de que la música está muerta. Por eso te habla de una morgue. ¿Ustedes piensan también que la música está muerta? ¿Piensan que vinieron a la morgue hoy? ¿Piensan que vinieron a la morgue? 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 Es. Creo que es, para mí es como Joyce, ¿no? Como decía Borges, Joyce nos dejó los escritores, decía cuando estaba vivo, una obra como el Ulises, que nos va a dar para hablar tres siglos. creo que Cage cuando escribe Silence nos pasa lo mismo yo cada vez que lo leo y lo releo para talleres o para gente o para alumnos o lo que sea, digo esto quería decir en realidad o sea como que voy descubriendo cosas y cuando hice La Desconocida que es un Circus queillano y él le llamaba Circus a una forma que es de simultaneidades de eventos también me pasó que descubrí algo digamos terminé de realizar en mí algo que de lo que él hablaba en sus libros cuando hizo el rodatorio que es la forma esta del Circus que él dice alguna vez la tecnología nos va a permitir escuchar canal por canal cada uno de estos sonidos y cuando yo decido hacer La Desconocida eso ocurría, existía ya el Pertull se podía separar todo se salió por 36 canales con un cuarteto de tango y con el libro de Macedonio Fernández y los poemas hechos por Peretnik del libro de Macedonio y empecé a descubrir que claro que eso que en realidad uno podría llamar no música porque cada tanguero tocaba un tema diferente y hacía lo que quería y no sé qué y por lo tanto y al mismo tiempo había 36 reproductoras diferentes de sonidos diferentes de la novela entendí por primera vez lo que era un Circus que que era esa situación de simultaneidad a la que la música siempre se negó la música es un lugar sepulcral y en eso Miguel tiene razón de silencio donde la gente no se anima ni a toser donde vos terminás una obra y la gente empieza a toser rápido antes de que vos empieces a tocar la que sigue una vez me pasó en el San Martín que yo había invitado a todas las travestis que vivían en mi cuadra que ocupaban toda la primera fila que eran maravillosas súper producidas divinas y empezaron a toser y entonces yo me di vuelta y tosí y ellos tosían y yo tosía y la gente empezó a toser hicimos como un concierto y se avivaron al final se empezaron a reír de que yo no iba me daba lo mismo que tosieran o no tosían que se fueran que entraran que salieran que se fueran al carajo pero bueno eso es en la música que mal llamamos académica y en la historia de la música y hasta el día de hoy en la academia se exige un silencio rotundo y absoluto para escuchar las obras y me parece que eso está tan alejado de la vida pero tan alejado de la situación vívida que no tiene ningún sentido ya para mí que me parece que no sé que quedate en tu casa y escucha un disco Flaco es lo mismo porque hay como un uso de eso que tiene que ver con el mostrar algo que tiene que ser en un contexto muy especial que si no se arruina la obra y la vida es sonido en esto si soy quellana es sonido permanente es decir vos tenés sonido en tus oídos más allá de la música tenés cosas que suenan en tu mente más allá de lo que estás escuchando y se están produciendo ruidos todo el tiempo todo el tiempo quieras o no quieras y también forman parte de la música y los errores de los intérpretes y las distracciones forman parte de la música son la obra todo eso es la obra las ventanas abiertas la naturaleza en unas charlas con Morton Feldman Radiales que es un libro muy interesante Feldman le dice yo fui a una playa y no se puede hacer nada porque vienen estos muchachos jóvenes y te abren las puertas de los autos y hay música comercial sonando a todo vapor y no se puede componer y no se puede pensar y no se puede leer no se puede nada y que ahí se ríe y dice yo pensé que estaban haciendo mi música su música para radios que son 20 radios funcionando en todo el espacio de la sala bueno yo tengo mucho ese concepto me parece que la música que está viva es esa que se está haciendo en ese momento y que lo otro bueno está bien si pasa la historia pasa y si no pasa no pasa no tiene mucha importancia por eso el registro para mí no es importante verdaderamente no lo es no es una manera de decir no lo es o es un trabajo o nada o lo que yo hago lo hago o en mi casa o en una sala me da igual me da igual si no me llamo para tocar también no lo hago digo es eso ¿Alguien? Sí se tranquiliza con los escándalos que hay en la casa se tranquiliza yo también gracias gracias por haber venido gracias gracias por haber venido espero que no se hayan aburrido demasiado en este extraño formato que tenemos acá y gracias a Paula gracias gracias Adriana gracias a Miguel gracias por haber venido gracias a todos muchas gracias